Para el próximo miércoles 3 de agosto se realizarán varias capacitaciones para los empresarios de la provincia, donde uno de los programas que podrán disfrutar los empresarios es el taller Prepárese para Exportar. Para el próximo miércoles 3 de agosto tenemos tres actividades que cubren diferentes gremios empresariales de la provincia comunera. Tenemos la apertura del programa Prepárese para Exportar, que se está realizando en convenio con ProColombia. Este programa se va a realizar de 8 a 12 y de 2 a 6 de la tarde, totalmente gratuito para todos los empresarios que de una u otra manera dentro de sus actividades tienen productos o bienes y servicios y que son potenciales para exportar. En este programa el objetivo principal es conocer cuáles son los nichos de mercado más efectivos para nosotros, cuáles son los potenciales, conocer los documentos que debemos tener en cuenta cuando queremos iniciar un proceso de exportación, igualmente los costos de exportación, quienes pueden ser nuestros aliados cuando vamos a realizar un proceso de exportación. Y de explicarles cuáles son los beneficios, cuáles son las empresas e instituciones que les puede ayudar en este proceso de exportación. Entonces la invitación está para todos los sectores, tenemos sectores de productores de café, de panela, de insumos también, hay incluso de servicios, el mismo sector turístico lo va a tomar y hay otros sectores que ya están inscritos en este programa y que realmente esperamos se beneficien y sobre todo actúen en alianzas o en grupos empresariales para que de verdad a futuro se pueda realizar un proceso de exportación más efectivo.